A Punta Aguaro la vida se ve más bella Hacen las copas que hoy vamos a brindar Hoy nos tomaremos unas cuantas botellas Si traemos penas las vamos a olvidar Y que no falten las mujeres bien bellas Porque a toditas las voy a conquistar Ay cantinero, sirva la otra botella Porque a la casa hoy no voy a llegar Sirva más trago cantinero sin mesura Que ando de farra y no voy a parar Voy a beberme todo el licor que tenga Y la cantina se la voy a comprar Voy a beberme todo el licor que tenga Y la cantina se la voy a comprar A Punta Aguaro la vida se ve más bella A Punta Aguaro es que voy a celebrar Con mis amigos no he tomado otra botella No se preocupen que hay plata pa' gastar Y que no falten las mujeres bien bellas Porque a toditas las voy a conquistar Ay cantinero, sirva la otra botella Porque a la casa hoy no voy a llegar Sirva más trago cantinero sin mesura Que ando de farra y no voy a parar Voy a beberme todo el licor que tenga Y la cantina se la voy a comprar Voy a beberme todo el licor que tenga Y la cantina se la voy a comprar